Hola, ¿cómo están? Con este pequeño vídeo que vamos a ver en unos minutos voy a tratar de explicarles las reglas más básicas para el que empieza a tratar de pintar en acuarela, conocer los elementos básicos de la técnica. Espero que puedan a partir de ahí tomar los primeros rudimentos para comenzar a trabajar el paisaje en acuarela que realmente es una técnica maravillosa. Espero que les guste y acabamos. La acuarela, como su nombre lo indica, es la técnica que utiliza como diluyente del pigmento precisamente el agua. Para iniciar esta explicación voy a tratar de asemejar cada uno de los estados de la acuarela con cosas que conocemos habitualmente para que sea más sencillo su entendimiento. Voy a preparar ahora un poco de color, fíjense, que tiene una consistencia similar al té. Esta idea de equiparar cada estado del pigmento con agua no se me ocurrió a mí obviamente, sino que la tomo de un excelente acuarelista contemporáneo que es Joseph Spuvich y nos permite darnos cuenta que cuando yo le voy agregando más pigmento al agua voy cambiando su opacidad. Ahora voy a armar una nueva mancha con una consistencia un poco más densa, similar por ejemplo al café. Voy a tratar de hacer el mismo cuadro para que ustedes puedan ver las diferencias. Nótese como con una pequeña inclinación del tablero yo voy llevando una gota de acuarela de arriba hacia abajo. La forma correcta de pintar un plano es exactamente esta. De arriba hacia abajo arrastrando la gota y no volviendo a pasar sobre el mismo lugar. Cuando me sobra al pie del espacio que acabo de pintar un poco de humedad, simplemente la levanto con el pincel y la seco. Vamos a tomar ahora un tercer estado. ¿Cómo lo logramos? Agregándole a mi paleta un poco más de pigmento y menos cantidad de agua. Vamos a llegar a un tercer estadio de opacidad que podríamos equipararlo, por ejemplo, a la consistencia y transparencia de la leche. Vean ustedes cómo va a quedar plasmado sobre el papel seco. Esta mancha, vean cómo se mueve, tiene una consistencia mayor que la anterior porque tiene más pigmento y menos agua. Hago exactamente lo mismo, voy poniendo y voy arrastrando la gota de arriba hacia abajo. Recuerden que el tablero tiene que tener una inclinación de 25 o 30 grados para que este movimiento del agua se pueda hacer. Si yo trabajo sobre plano, el corrimiento del agua sobre papel lo tengo que forzar con el pincel y no voy a obtener una superficie tan homogénea como la que estamos viendo acá. Nuevamente lo que me sobra, lo levanto y lo seco. ¿Para qué me sirve esto? Para que ustedes puedan ver que los valores tonales que se obtienen con acuarela dependen exclusivamente de la cantidad de agua que yo mezclo con el pigmento. No hay otra sorpresa que nos vayamos a encontrar. Si yo le pongo más agua y menos pigmento, voy a tener una tonalidad más transparente que la otra. Vamos al siguiente estado donde yo aplico una acuarela mucho más densa, más opaca. Ahora, fíjense que acá ya le cuesta moverse en el papel, tiene una consistencia similar a la crema. Me va a dar, estoy trabajando siempre con el mismo color, es un azul cobalto. Y ya he logrado cuatro estados diferentes con el mismo color, solamente agregándole menos agua. Si yo tomo el pigmento directamente de la paleta casi sin agua prácticamente, con una consistencia de manteca, o sea ya casi sólida, como si la tomara directamente del pomo. En este caso estoy trabajando con acuarela en pastillas, pero como está húmeda puedo hacerlo. Y luego voy a obtener el color más intenso, la tonalidad más intensa que se puede lograr con ese pigmento. Ahí tenemos los cinco estados posibles, obviamente hay gamas intermedias y puedo variarlo entre uno y el otro. Pero básicamente tenemos té, café, leche, crema y manteca para tener en la cabeza, mirando la paleta, qué tonalidad vamos a tener. Y eso nos va a servir cuando tengamos que trabajar sobre un paisaje en acuarela, que es la finalidad de lo que vamos a hacer el día de hoy. Recién pintamos en húmedo sobre seco. Ahora voy a mojar con agua, solamente agua transparente y limpia, una sección de papel. Y voy a hacer, a diferencia de lo anterior, la aplicación del color sobre esa superficie húmeda. Para que ustedes vean cómo se modifica el comportamiento de la acuarela cuando la superficie está húmeda y no está seca. Dentro de las formas de aplicar acuarela existen el húmedo sobre seco, que nos da perfiles netos y concretos. Y un húmedo sobre húmedo, que estamos haciendo ahora, que a mí me permite diluirlo. Fíjense, ahora no le pongo más color y simplemente le pongo agua. Y voy a lograr un degradado perfecto, homogéneo, que nos puede servir, por ejemplo, para hacer un cielo. O para hacer diferentes profundidades de agua cuando estoy pintando una marina. Ese mismo principio de húmedo sobre húmedo lo puedo utilizar, por ejemplo, para hacer un cielo nuboso o para hacer cualquier textura que me implique que los bordes de las manchas que yo voy a tirar no estén duros, no sean bordes secos, sino que tengan un difumado. Fíjense, estoy poniendo manchas de color aleatoriamente sobre una superficie húmeda. Y vean cómo se abre la mancha, se expande y yo después puedo moverlas un poquito, no demasiado. Por ejemplo, para hacer nubes blancas en un cielo celeste. Hasta aquí tuvimos la aplicación de la acuarela seco, húmedo sobre seco y húmedo sobre húmedo. Fíjense cómo han quedado las dos manchas distintas. Entonces es importante que lo practiquen infinitas veces, porque el dominio de estas técnicas son las que van a hacer que finalmente yo pueda tener herramientas para hacer algo más importante. Ahora voy a trabajar con una acuarela con una textura cremosa en húmedo sobre seco. Fíjense que no mojé antes, pero igual voy a tratar de hacer ese degradado que antes hice en húmedo sobre húmedo. Poniéndole agua sobre la base de mi acuarela seca. Y miren que también, siempre trabajando en el plano inclinado y arrastrando la mancha, logro ese degradado perfecto y homogéneo. Nunca, y esto es importantísimo, nunca tengo que volver atrás, nunca tengo que volver a pasar por encima de lo que acabo de pintar. Ahora, si veo que me quedó algo que retocar y no lo puedo hacer en el momento, espero que se seque y lo trabajo con una segunda capa. Si yo aplico acuarela seca sobre seco, por ejemplo, para pintar piedras de una pared, me van a quedar, a diferencia del cuadro anterior que se difumaban las manchas, me van a quedar manchas totalmente concretas, con límites bien marcados. Por ejemplo, como decía recién, para hacer la textura de un muro de piedra. Y la tercera condición que tenemos que tener, vimos que tenemos la cantidad de agua y pigmento, la cantidad de humedad en el papel y el pigmento. Y la tercera es la forma en que vamos a utilizar el pincel. Fíjense si yo voy a tomar el mismo color y voy a pasarlo en una manera lenta sobre el papel. Es un papel que tiene un grano de rugosidad medio. No es muy rugoso, pero si yo lo paso me va a quedar una marca sin ninguna fisura. Si ahora, bien, yo seco un poco el pincel antes de pasarlo y lo raspo, me van a quedar marcas del arrastrado del pincel sobre el papel, que me puede servir para hacer una textura, las huellas de un camino o algún otro elemento que no requiera ese color pleno que hicimos antes. Y si trabajo directamente con la misma modalidad de aplicar el pincel rápidamente y raspando, pero con una acuarela más seca, voy a obtener también unos trazos mucho más marcados. Estas herramientas que tenemos, el uso de la cantidad de diluyente y pigmento, los distintos estados de humedad del papel y la forma de utilizar el trazo del pincel, son herramientas básicas que nos van a permitir trabajar la técnica que nosotros querramos aplicar, ya sea para el retrato, ya sea para el paisaje, que vamos a ver ahora en algunos ejemplos inmediatamente. Como dijimos que la idea de este pequeño tutorial es introducirnos en el paisaje en acuarela, vamos a empezar a trabajar con unas pequeñas escenitas muy muy sencillas, en este caso elegí dos paisajes marinos que voy a trabajar directamente en la misma página. Por ejemplo, voy a pintar lo que sería el perfil de unas montañas que están cerca del horizonte. Vean cómo tomamos el color y lo trabajamos, como dijimos recién, de manera homogénea. marcamos el perfil de las montañas y una pequeña línea de horizonte y a partir de ahí voy a hacer un trazo de color que nos marca ese horizonte y luego voy a ir agregando más pigmento de manera que ese agua se oscurezca desde el horizonte hacia mí. Fíjense, yo cada vez que levanto voy poniendo un poco más de color y lo monto sobre el anterior y lo voy trayendo con la mancha hacia mí. Eso me da sensación de profundidad y de distancia. Lo que está más lejos de mí se va a ver más claro y lo que va a estar más cerca se va a ver más oscuro. En la parte inferior voy a hacer el paisaje inverso como si fuera una especie de negativo. Obviamente ustedes pueden hacer el dibujo si quieren en lápiz para no perder el lugar donde tienen que poner el color. Yo lo voy a trabajar sin dibujo previo y como dije va a ser una imagen invertida de la anterior. O sea que voy a pintar un cielo oscuro y las montañas van a estar en el color más claro. Entonces fíjense vamos trabajando esa oscuridad del cielo y una vez que logre el color empiezo a bajar llevando la mancha hacia abajo siempre con la inclinación. Las reglas son exactamente las mismas todo el tiempo. Entonces una vez que las asumimos ahí ya empiezo a dibujar el contorno de la montaña ven la simetría que hay entre un dibujo y el otro y ahí hago la tercera ondulación si yo voy llevando la mancha y no dejo que se seque ese cielo en el caso de uno y las montañas y el mar y el otro van a dar una textura totalmente plana y sin fisuras. Voy a llegar con esa oscuridad del cielo hasta la línea del horizonte y a partir de ahí marco la línea del horizonte y a partir de ahí voy a repetir lo que sería el reflejo exactamente simétrico de esas montañas sobre el agua. Estamos haciendo dos pequeños paisajitos muy muy sencillos uno arriba y otro abajo. Ahí vamos a completar el paisaje invertido le vuelvo a decir el que quiere pintar dibujar previamente antes de darle color está bueno el tema del video se puede volver atrás y volver a ensayarlo una y otra vez porque la idea es que ustedes vean que con una gama monocromática como estamos trabajando ahora se pueden lograr dos efectos totalmente distintos fíjense que acá voy a levantar lo que sobró como hicimos en el primer ejemplo y vamos a dejar secar voy tocando porque voy a trabajar si yo le pusiera sobre la humedad la algún otro color va a pasar se va a difumar como vimos en el ejemplo anterior yo aquí necesito ahora hacer unos pequeños barquitos que van a estar en ese paisaje marino superior y también en el inferior pero necesito que ambas superficies estén completamente secos una vez que está seco con un color oscuro puedo oscurecer un poquito el azul con un poco de negro o de gris de pine voy a hacer unas las velas de unos veleros que están ahí a la distancia muy 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 esquematizados nada nada del otro mundo es para tener una idea hago uno uno que está más lateralizado y uno que está de frente y luego sobre la parte inferior con el dedo mismo le hago el reflejo de esas velas sobre el agua marco algunas piedritas del horizonte y ya voy teniendo el primero de los paisajes fíjense me quedó un pequeño paisajito con dos veleros sobre un paisaje marino voy a proyectar un poquito más las velas un poquito más largas y ya estaríamos muy fácil nada complicado pero me da la sensación de distancia ese hecho de haberle puesto el azul con mayor intensidad tonal en el primer plano me hace que los barcos queden en una profundidad que es notoria vamos al de abajo vamos a hacer exactamente lo mismo voy a pintar ese barquito grande que tiene un par de velitas y el otro barco que está medio de frente también y voy a hacerle su reflejo y como en este caso las montañas totalmente blancas me sugieren la necesidad de incorporar alguna textura voy a hacer lo que hicimos recién con el pincel medianamente seco voy a raspar en algunos lugares para hacer algunas sombras sobre lo que podría ser el hielo parece una montaña blanca antártica lo mismo con su correspondiente reflejo recuerden que para empezar a hacer estas cosas el dibujo de base ya tiene que estar completamente seco en acuarela siempre se trabaja por etapas dejando siempre de lo más claro hacia lo más oscuro porque no podemos volver hacia atrás en la acuarela no existe el blanco el blanco es el papel como lo vemos ahora ahora le voy a hacer unas algunas liñitas horizontales que serían esquemáticamente ondulaciones del agua sobre el primer plano y le doy un poco más de color como hicimos antes en la parte de abajo que me va a dar esa sensación de profundidad que necesito en todo paisaje fíjense ahí está como vimos en los ejemplos antes podíamos poner un color y luego degradarlo poniéndole agua o hacer exactamente lo inverso poner agua y luego ir agregándole color el degrado me va a quedar en un sentido o en el otro vamos a avanzar ahora con otra idea que vamos a aplicar después en el proyecto final de este pequeño tutorial que es un paisaje que tenga todos los elementos que hemos estado viendo tengan en cuenta que el papel siempre se utiliza tiene un lado correcto y un lado incorrecto yo ahora voy a trabajar del reverso pero no es que no se pueda trabajar pero la mejor cualidad del papel está cuando se utiliza del lado del anverso del lado correcto supongamos que vamos a hacer un paisaje de un bosque brumoso de esas mañanas donde donde parte de la el sol todavía no llegó a calentar y hay una una bruma que se levanta especialmente en los paisajes nevados por eso mojé primero el sector que voy a pintar y luego empiezo a bosquejar unos arbolitos muy muy esquemáticos que lo puedo hacer haciendo un palito y luego rayitas horizontales que asemejan lo que sería algún pino o alguna conífera fíjense que es que como la parte en donde hice el dibujo estaba previamente humedecida se me van a difumar como si yo no pudiera verlos concretamente que se trata de árboles por eso no me concentro demasiado en el detalle y en la parte inferior termino difumándola con agua y secando el excedente puedo utilizar el rociador que siempre está bueno tener a mano para terminar de humedecer y hacer que se diluya esa parte inferior y me da la sensación de que esos árboles están metidos dentro de una bruma metidos dentro de esas nubes que quedan atrapadas en la montaña y antes de poner la capa siguiente como siempre decimos hay que tiene que estar bien seco yo para acelerar en este caso voy a utilizar el secador de pelo está perfecto hacerlo si lo tienen a mano y si no simplemente tenemos que esperar que el papel ya deje de tener brillo y que al tacto nos demos cuenta que está completamente seco bien una vez que esté seco voy a hacer una segunda línea de árboles ya con una acuarela con una consistencia de crema mucha más mucho más dura con una tonalidad mucho más oscura que son los árboles que yo tengo en mi primer plano a los cuales puedo ver que están más cerca de mí ahí pueden ver como ya sí trabajo con más detalle algunos elementos del árbol y voy a ir intercalando siempre tengan en cuenta que tiene que haber diversidad tiene que haber variedad no pueden ser todos iguales si hago uno grueso tengo que ser uno finito y voy dejando la posibilidad que se vean esos blancos que yo generé atrás si yo los tapo pierdo la sensación de esa de esa bruma que había entre una línea de árboles y la otra si no me quiero complicar directamente apoyo el pincel de costado y eso también va a ser un árbol no es necesario que dibuje ramas no es necesario que dibuje hojas simplemente hago hago manchas rayitas verticales y algunos huecos y eso ya para mí es un árbol el ojo va a terminar de completar lo que yo no dibujé voy alejándome un poquito de la línea para que se pueda ver esa bruma que hay entre medio de las dos líneas de bosque fíjense como vamos dibujando estos arbolitos y con qué poco puedo hacer un paisaje atractivo la idea del paisaje en acuarela es que uno cuando lo vea tenga la sensación de de querer estar ahí de querer meterse en el paisaje y recorrer esos lugares si yo hago algo falto de interés totalmente plano no me va a generar esa sensación y es un fracaso de mi intento de pintarlo fíjense ahora como voy usando el rociador a diluir la parte inferior y con el papel voy a sacar el agua que sobra y ayudar a darle esa sensación difumada y agrego algunos puntos de color sobre esa humedad que también se van naturalmente a diluir y me van a generar un atractivo particular en el primer plano miren con qué poco logramos un lindo paisaje invernal del bosque bueno como nuestro proyecto final del día de hoy tiene montañas quiero explicarle algunos rudimentos para poder plasmar en acuarela una montaña si yo digo dibujen una montaña es muy probable que quieran hacer algo como eso no de ninguna manera que dijimos la acuarela se pinta de manera no es un lápiz no es para dibujar se pintan las montañas de una manera plena o sea tomando el color como hicimos en los ejemplos anteriores y dibujando el perfil que el perfil salga con el color no con el dibujo nunca tengo que hacer el dibujo primero y después lo coloreo no es puedo hacerlo con lápiz claro pero no no una vez que empiece a pintar y la parte inferior la que está más cerca del horizonte pero lejos de nosotros es conveniente difumarla diluirla porque si ustedes miran una montaña generalmente se ve así o sea esta es la forma correcta y esta es la incorrecta de bosquejar una montaña vamos a pintar una cadena montañosa lejana que tiene un poquito de de nieve en sus cumbres y como dijimos que se pinta y no se pintan contornos yo directamente empiezo a pintar los espacios de roca en donde no hay nieve ¿por qué? porque como dijimos la acuarela no tiene blancos la acuarela es el color y el blanco es el papel entonces sobre esas cumbres yo voy pintando los pedazos de roca que veo la nieve que es blanca no la voy a dejar la voy a dejar en blanco y no la voy a pintar y hecho esto voy a seguir con el coloreado del resto de la montaña hago otra también un poquito de nieve en su cumbre reiteramos solo algunas marquitas de color y dejo en blanco los espacios en donde está la nieve no me importa si alguno de esos espacios se juntan con el cielo porque como les dije el ojo va a terminar de completar la sensación de que eso es una cumbre nevada y la base la termino difumando porque es la que está más cerca del horizonte y la propia atmósfera no me deja ver exactamente el pie de esa montaña ahí sobre el horizonte voy a hacer alguna en este caso una una línea de árboles por ejemplo muy muy esquemática para que me separe esa montaña que está ya lejos de mi primer plano y ya está tengo un paisajito nevado un valle nevado con unas montañas a la distancia esto se puede practicar en pedacitos de papel cientos y cientos de veces hasta que logremos dominarlo y realmente se obtiene con mucha facilidad un paisaje muy sencillo ahora sí con todo lo que sabemos y que ya sabemos mucho vamos a hacer un paisaje invernal de algún valle fueguino que en este caso nace de la imaginación pero que tranquilamente lo podemos ver en cualquiera de los recorridos de nuestra ruta 3 cuando salimos de la ciudad de Ushuaia pueden tener pueden tener a mano alguna foto del paisaje para poder hacer primero el dibujo marcamos una línea de horizonte que debería estar en las dos terceras partes en la vertical del papel no en la mitad en las dos terceras partes eso es un tema de composición que por ahí en otro en otro tutorial podemos verlo y voy a busquejar donde va a estar la línea de árboles y donde va a estar el el perfil de las montañitas que vemos en el fondo muy sencillo no mucho más todo lo demás lo voy a terminar generando con el pincel y no con el lápiz el lápiz es solo una ayuda para ubicarme a donde tengo que poner los colores como voy a trabajar con un cielo invernal muy cargado muy nuboso vamos a utilizar la técnica de húmedo sobre húmedo que vimos con anterioridad es decir mojo toda la parte que va a ocupar el cielo dejando a salvo de las montañas hacia abajo tiene que estar bien húmedo no no escatimen agua el papel en acuarela el agua ayuda que el pigmento penetre en el papel y en el caso de los cielos nubosos nos va a permitir generar unas nubes con esa apariencia de algodón fíjense el brillo que tiene por la cantidad de agua que hemos colocado puedo trabajar también con el papel invertido para poder pasar mejor por el borde de la montaña sin meterme dentro con el agua una vez que ya lo tengo totalmente humedecido voy a empezar a preparar un color para el cielo que puede ser un azul ultramarino un azul cobalto como lo que veníamos usando recién mezclado con un poco de de tinta neutral de negro de gris paint para darle esa sensación de nubes cargadas fíjense que cuando yo pongo el color sobre la humedad va a tener el efecto que vimos en la primera parte de este video se va a esfumar entonces yo solo lo coloco y lo dejo jugar y lo dejo que trabaje y voy oscureciendo un poquito más la parte baja de las nubes y cuando ya me voy acercando a la montaña son nubes que están más alejadas de mí o sea que con un con hacer solo una línea horizontal no tan brumosa como las que están más arriba me va a dar esa sensación de que el cielo se aleja de mí hacia un horizonte que está muchísimo más alejado voy oscureciendo un poquito más y no le tengan miedo al color porque mientras haya humedad el color se va a terminar aclarando en la medida en que se seque obviamente hay colores que yo no puedo poner un verde en el cielo porque es un poco extraño pero después la imaginación nos lleva a cualquier lugar y puedo tener cielos con marrones puedo tener cielo con con azules con grises hay amarillos hay naranjas hay rojos hay ocres cualquier cosa se puede poner en la medida que logre la armonía y que yo esté representando lo que estoy viendo si estoy trabajando en un arte figurativo como es lo que estamos haciendo en el día de hoy no tengo que insistir demasiado una vez que se empieza a secar como dijimos no se puede volver a pasar por encima de lo que habíamos pintado porque el pigmento se embarra cuando yo hago eso el pigmento ya no puede entrar en el papel y empieza a generar una mancha muy desagradable que pierde todo el aspecto de la acuarela mientras hay humedad yo puedo trabajar un poquito puedo tirarle un poco más de color y voy generando volúmenes si yo le pongo la oscuridad en una parte de la nube y en la otra no me genera una sensación de volumen y luego una vez que ya logré eso y dejé suficientes blancos lo dejo no toco más dejo que se seque o acelero el proceso con el secador de pelo porque cuando voy a trabajar las nubes si el cielo está húmedo que pasaría se me difumaría la montaña sobre el cielo y yo necesito que la montaña tenga un borde neto un borde concreto que se recorte sobre ese cielo pesado ya vimos como se hace la montaña ya sabemos que está completamente seco y voy a empezar a preparar un pigmento denso como una leche o una crema de la misma manera que hicimos en la práctica anterior empiezo a bosquejar las cumbres con puntitos con rayitas con raspado para generar esa oscuridad de las rocas que no están cubiertas por nieve y voy dejando aleatoriamente espacios en blanco que van a ser mis cumbres nevadas y el resto de una línea de la nieve hacia abajo ya trabajo con el color completo vean que mientras hay humedad yo puedo ir corrigiendo alguna marquita que me pueda faltar pero una vez que ya pasé algún sector me vengo hacia abajo y no vuelvo a tocar lo pintado si cuando termino de hacer esa primera pasada noto que necesito más oscuridad espero que se seque y vuelvo a dar una segunda pasada sobre el el acuarela seca anterior en la base como explicamos voy a difumar con agua y voy a secar y ya miren como se va armando el paisaje si yo lo cortara ahí ya tendría unas montañas sobre un cielo fíjense que interesante que atractivo que queda ese recorte de las montañas sobre el cielo grumoso tengo que dejar secar o puedo no hacerlo por ejemplo porque la primera línea de árboles podría llegar a estar también un poco difumada porque está más lejos entonces voy a preparar un color con ocres con naranjas unos árboles otoñales y apoyando el pincel de costado siempre dejando que se vea un poco de blanco para que yo no perder esa esa sensación de distancia de las montañas si yo los árboles los pego a la parte azul de la montaña me comí absolutamente toda la profundidad de la obra entonces voy a hacer esa línea aleatoria algunos más altos unos más bajos voy tirando oscuridades en algunos lugares y en otros no porque en la naturaleza no hay uniformidad no todos los árboles son iguales no todos están plantados a la misma distancia uno de otro hay hay espacios en donde no hay árboles hay en otros que sí me voy en la al final los voy haciendo más chiquitos porque se va terminando el bosque hay algunos renovales ahí y dejo un espacio que me permita ver hacia atrás si yo siguiera toda la línea también perdería interés siempre tengo que tener variedad en lo que estoy pintando para que no pierda el atractivo voy oscureciendo algunos lugares que son sombras entre entre los árboles en la parte baja puede haber troncos caídos puede haber este un poco de oscuridad acá vamos a pensar que hay una luz que asoma desde la izquierda de la obra y hacia la derecha entonces puedo ir poniendo algunas marquitas de oscuridad sobre el lado derecho de algunos troncos siempre aleatoriamente siempre algunos sí otros no y el hecho de poner un color cálido sobre todo este paisaje frío me va a generar un contraste importante porque los naranjas son complementarios del azul y al colocar uno al lado del otro ambos se realzan el naranja es más naranja el azul es más azul voy a secar antes de poner mi segunda línea de árboles como vimos también en el ejemplo del bosque con la niebla y una vez que tengo seco voy a trabajar con un color más oscuro cualquiera puede ser marrones con azules puedo variarlos no necesariamente que todos los árboles sean iguales y voy a hacer mis pinitos esquemáticos que expliqué antes con el palito y el rayado horizontal también en forma aleatoria uno más alto uno más bajo algunos sobresalen por encima de la de la línea de árboles del fondo otros tienen ramas otros no las tienen la variedad va a generar el atractivo de la obra cuando yo hago todo igual se hace monótono se hace aburrido y termino mirando y decir ¿por qué no me gusta? y bueno el error fue en tratar de que dibujar todos los árboles iguales o todos a la misma distancia y se pierde el efecto de naturaleza que queremos dar fíjense que yo voy dejando blancos lugares donde no hay donde no hay árboles si pinto los troncos cuando cuando entran en la nieve después vamos a hacer las sombras marco algunas rayas horizontales de troncos caídos de rocas de lo mismo que pasa allá arriba en la montaña también pasa en el sector del bosque hay lugares en donde la nieve no llegó o quedó expuesta a alguna piedra o algún tronco caído lo importante es que esa variación tonal no hablo de color sino de variación tonal estoy usando un tono más oscuro para el primer plano y el plano medio tiene un tono más claro que son aquellos ocres que vemos en el en el segundo en el segundo plano sigo sigo tirando detalles puntitos marquitas con el pincel aleatoriamente muchas muchas eso me va a dar variedad y ahí fíjense como el bosque va teniendo una dimensión más real en el fondo tengo ese fuego del bosque al que le da el sol y tiene ocre y está destacado frente al recorte de esos árboles del primer plano y cuando yo hago sombras sobre la nieve necesariamente se van a ver de colores azulados por la sensación atmosférica que antes les había dicho entonces voy a aprovechar para marcar algunos desniveles de nieve cerca del horizonte y todos los sectores en donde no hay nieve o hay diferentes alturas y generan sombras azuladas al pie de los árboles y voy a trabajar como que esa luz viene de la izquierda y me genera reflexiones azuladas sobre la nieve para terminar de enmarcar nuestra acuarela del día de hoy siempre tengo que tender cuando hago sombras a respetar un poco los planos de mi paisaje voy a hacer un color mucho más intenso como hicimos en el agua fíjense voy a utilizar el mismo principio de poner un azul mucho más intenso en el primer plano porque eso me da profundidad el valor tonal mayor valor tonal en los primeros planos y se va diluyendo hacia el horizonte si yo no hubiese hecho esa sombra azul muy profunda en el primer plano estaría estaría achatada en las dos dimensiones del papel mi paisaje de esta manera yo logro que se entienda con este código de ponerle el mayor volar tonal de primer plano que se entienda que estamos en una planicie que se extiende desde el observador y hasta el pie de aquellas montañas que se ven esfumadas cerca del horizonte marco algunos pastitos que asoman algunas ramas que asoman de los de entre la nieve bastante habitual y no me excedo demasiado en los detalles porque el paisaje no lo amerita la sensación que yo quería lograr es que se vea esa luminosidad de un bosque cuando la luz le pega a los árboles desde desde un lateral sobre en un paisaje con un cielo totalmente cubierto una situación que para nosotros los que vivimos en tierra del fuego es bastante habitual y que realmente da una sensación asombrosa bueno así ha quedado nuestro paisaje espero que el de ustedes haya quedado mejor que el mío casi con seguridad vamos a sacarle yo de estilo ponerle una una cinta de papel de mascarar para que me quede encuadrado el paisaje me gusta el efecto que da no es no es necesario hacerlo o pueden hacerlo para que la hoja quede fija en el en el soporte que estén utilizando y una vez que que lo saquen va a quedar ya la obra definitiva así que de ahí solo queda la firma como digo siempre y a la pared como vieron es un paisaje muy efectivo desde lo visual nos permitió practicar todas las este las técnicas que aprendimos en este en este tutorial pero no tiene una gran complejidad pero si nos da elementos para trabajar algo mucho más difícil bueno vieron que no fue para nada complicado pueden ver el video todas las veces que quieran y como siempre aconsejo practiquen practiquen y practiquen porque vale la pena y los resultados cada día van a ser mejores nos veremos en el próximo tutorial gracias